Amigos, bienvenidos a Drone Azul, yo soy Daniel y si estás en este video es porque estás buscando comprar un lente un 1740 de Canon entonces les voy a decir todo lo que tienen que saber si les sirve, si no les sirve, para qué les sirve no es un lente barato, entonces para que tengan las mejores referencias para comprar o no comprar este lente empecemos por lo primero es un lente zoom de Canon es un lente ya de la serie L aquí abajo dice L con USM, o sea el USM es el motor de enfoque que trae la serie L es la serie profesional de fotografía para las cámaras DSLR o SLR o sea las que tienen un espejito las cámaras reflex que tienen un espejito que abren y cierran hay otras que son las mirrorless que esos no tienen un espejito ya tienen directo el sensor esas ya son para un poquito más pro que las DSLR obviamente los identificas por este aro rojo que traen todos los lentes obviamente tienen muchos tamaños este en específico 17-40 es como si tuvieras un lente como normalmente cuando te compras una cámara empezando, una cámara muy principiante una Rebel, una T7, una T5 no sé, algo así este te viene un lente muy parecido déjenme se los enseño este lente es el que viene en todas las cámaras como un lente de entrada totalmente de las cámaras semiprofesionales este lente ya es un lente profesional son muy parecidos realmente si los comparas en una cámara, en las dos para un ojo que no está que va empezando vas a decir es exactamente lo mismo sí y no o sea, sí es un 17 contra 18 de apertura y un 40 contra 55 o sea, el zoom que tienen es muy muy similar pero tienen varias cosas, ¿no? por lo menos el tamaño este lente lo podemos usar en cámaras profesionales este full frame este lente no este lente es solo para cámaras más chicas hay muchas cámaras que aceptan estos dos lentes la serie EFS contra la serie EF normal que es la serie profesional ventajas que tiene este este tiene apertura 4 en todo su recorrido de 17 milímetros a 40 milímetros este tiene una apertura de 4 en su 18 y en su 55 que es el más zoom tiene de 5.3 o sea, no puedes dejarlo abierto en 4 todo el tiempo si hace zoom se abre más y pues ya no funciona este es la ventaja su apertura es mayor en todo su recorrido del 17 al 40 entonces eso es súper ventaja este dice motor USM contra un motor STM ¿qué quiere decir esto? este es un motor más fino te da mayor velocidad y mayor si hay objetivos en movimiento te da mayor facilidad de enfoque este lente los TSM no son tan buenos siguiendo pero este es otro motor digamos que una gama más abajo este es de los lentes más vendidos a nivel profesional ya ¿por qué? porque es uno de los lentes más baratos de la serie L de profesional la serie F perdón con un costo promedio entre 20 mil lo puedes encontrar hasta en 16 mil pesos más o menos es como un promedio hay que estar buscándolos porque si los puedes encontrar todavía más baratos este lente lo he estado usando en algunos eventos para grabar video y les voy a enseñar no quería hacer este video hasta probarlo al 100% llevo como 3 semanas probándolo y la verdad estoy fascinado con este lente entonces chequen este videito entonces recomiendo este lente o no yo en lo personal si lo recomiendo siento que es un lente básico que tienes que tener para tu cámara cuando ya estás en cuando ya estás haciendo fotografía profesional fotografía y video profesional este lente lo puedes utilizar para grabar con estabilizadores no es un lente pesado entonces o sea estabilizadores me refiero a un running de DJI o un un steady cam totalmente no es un lente pesado y puede servirte muchísimo pues bueno amigos espero les haya gustado el video si les gustó el video denle like al canal y suscríbanse al video o al revés estamos de nuevo para la próxima bye y suscríbete y suscríbete y suscríbete a la próxima y suscríbete